Buenas tardes, estamos en la Biblioteca Provincial de Málaga, donde nos hemos reunido hoy, 19 de octubre, para celebrar el Día de las Escritoras. Estamos con tres autoras que han publicado libros en ediciones a timur, Libertad Córdoba, con espejo de desmata, Petra y Siderata, con la Universidad de Málaga, y Laura Vázquez, nuestra autora más joven, con memoria de sus desmatares. Hoy, historias escritoras, hoy lo que procede es que ellas nos muestren sus trabajos, yo me leo directamente, mi nombre es Javier Rodríguez, y le digo el sello de ediciones a timur. Con todos ustedes, Libertad, Petra y Laura. Buenas tardes, en primer lugar, gracias por asistir a tal evento, por la paciencia, también demostrada, y por celebrar, querés celebrar con nosotros el Día de las Escritoras, que es verdad que tiene mucha importancia en la sociedad actual, ya que como sabemos, el papel de la mujer se está aún reivindicando, porque en otro contexto, en otra época, es cierto que lo tenían un poco más difícil, aunque la pasión literaria existe en muchas mujeres, no tuvieron la oportunidad de publicar libros, de escribir y firmar con su propio nombre, o, bueno, simplemente tener curiosidades intelectuales de este tipo, digamos que la sociedad ha reprimido un poco el papel de las mujeres, o sea, considero que es fundamental que celebremos este día y que tengamos, y que tengamos en cuenta los pasos que vamos dando de cara al progreso. Yo no me considero ni ni machista ni feminista, yo pienso que todos somos necesarios, hombres, mujeres, y no solo hay hombres y mujeres, sino que da igual la orientación sexual de cada uno, somos todos personas. Lo que tenemos que conseguir es la igualdad, lo que tenemos que conseguir es tener que ir en armonía, y estar juntos, y aprender a convivir como personas, no importa que sean, no sé, un hombre o una mujer que te guste escribir, que te guste jugar a los costos, que sea independiente de la orientación sexual o del género de cada uno. Bien, me gustaría compartir con vosotros algún poema, y por supuesto si tengo que, si comentar, como he dicho anteriormente, hay mucha mujer alrededor de la literatura que ha sido un poco ensombrecida por la figura de su marido, o de su hermano, o de su padre, y quería hacer mención a su novia con Rubí, porque me llama mucho la atención estas figuras femeninas, porque a pesar de que Juan Ramón Jiménez era una persona, creo, por lo que he leído, era una persona de trato difícil y tenía sus dificultades, aunque fue un poeta magnífico, fue un escritor magnífico, es gracia hacer mención de Rubí, que él pudo publicar lo que publicó, porque era una persona que le costaba bastante llevar la realidad, como suele pasar a veces con muchos autores. Entonces, sí que hay una hipótesis, por ahí, que fue la que escribió muchos, algunos de los poemas de Juan Ramón Jiménez, pero tuvo que firmar con el nombre de su marido. Entonces, bueno, esa es una de las personas que quiero destacar, y como autora favorita, no voy a llamar uno, como autora favorita, le saco a Ángeles Mora, que es verdad que para mí, entonces, es literario de la poesía cubana, y la conocí hace unos seis años, o algo así, y es cierto que mi poesía está emprendada un poco del estilo, de esa cordobesa, pero que se hace un poco en Granada. Bueno, voy a leer algunos poemas, y bueno, no se ha escuchado en Granada. Perros, lo dijeron Perros. Hay muchas maneras de sentir el abandono, y el reprecio. Basta un minuto, a veces basta una mirada para acionar el corazón. Gonzalo Torrente Varese. Si te cuido, te quiero. Si te quiero, te cuido. Luego te odio, y me odio. Por cuidarte, por quererse. Tan pronto, tan fácil. Intento no cuidar a nadie, y retrasar esta generosidad que tanto verdadero de cabeza me trae, pero no lo sabe. Te he dicho, entre risas, que soy como un perro. Y de verdad lo creo. Así me conformo. Me asusto. Doy vueltas. Te acaricio y lloro. Tengo miedo de que venga vueltas, cada vez que te marcas. Bueno, no sé, ¿tengo alguna pregunta o quiere decir una pregunta a Granada? Yo, perdón, me llamo Anais. Yo no soy como un autor de educación maestra, de, pues, de vivir y en barro. Pero, yo me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de gozar, gozar, tanto, ¿no? O sea, como estar diciendo, te quiero, ¿no? Pero, a su vez, yo puedo irme a la parte contada, y uno recibe odio, y uno se mezcla. Yo, cuando he leído tu cuesta, en la materia, he llegado al final, haciendo mayor una percepción de vida mía, no de la sensación mía. Pero, ¿no? Porque me meto todos los textos regionales. Porque, la profundidad que yo quiero ver en ti, me inclusiona en mi vida y la vida mía. Acabando de, por ejemplo, en mi vida, 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 en mi vida. Pero, lo que yo me planteaba es, digo, es que yo estoy viviendo una prueba de una marca que estoy haciendo, pero que me instiga, que me instiga, a mi gran ventura, digo, ¿no? Estoy involucrado aquí muy fuertemente. Y, y veo, uno, un dato muy fuerte, en nuestro estudio, de amor y de odio y de odio. Eh, el amor lo matifica, de una forma, eh, a mi me interesa como un poco más tarde, pero demasiado fuerte, ¿no? Demasiado fuerte. Por eso te decía, que me, yo me interesa un poco mi vida, ya, personal, en cuanto a ver este estudio. Bueno, yo, yo creo que, la buena poesía, es aquella que transmite, independientemente de quien ha sido. Un poema es bueno, cuando lo puede leer cualquier persona, y es capaz de llegarle. Entonces, da igual que, lo haya escrito a una mujer, que es un hombre que, ella, etc., bueno, la otra, que es como yo. Si el lector coge el libro, y ese poema consigue llegarle al alma, o al corazón, o removerle, aquellos sentimientos que pueden estar, aquellos sentimientos que pueden estar un poco inquisados, o recuerdos, o memorias, es una buena poesía, porque transmite. Entonces, que es cierto que, que en este libro hay mucho contraste entre el amor, pero no el amor de pareja, sino el amor como valor universal, el amor que hay que tener por encima de lo físico, porque creo que lo físico es atracción. Tú puedes sentir atracción por alguien, y no sentir ese amor, digamos, no es espituado, pero sí es cierto que va más allá de lo físico. Ese es el momento en el que tú por esa persona harías lo que fuese. Ese, para mí, era un amor verdadero. Quizá el amor que un padre tiene ese es tu hijo, ¿no? O que, o que, bueno, o que tú puedes tener en un momento dado hacia tu pareja. Sin embargo, las relaciones ya no sabían que son tan fáciles, porque a veces tiene a una persona a la que quiere, pero la convivencia puede llegar a hacer que tú ya no quieras a esa persona. A lo mejor lo que quiere es la idea que tenía de esa persona. Pero esa persona también ha ido cambiando por el tiempo, o tú también ha ido cambiando por el tiempo, o la relación ha continuado, hasta un momento, en el que ese enamoramiento, ese amor determinado, y tiene cariño. Entonces, no es que odies a esa persona, pero se instale en la relación una indiferencia que creo que el odie. Porque al fin de todo, cuando tú odias a alguien, está diciendo que lo quieres. Es una declaración de amor. Pero cuando hay ese indiferencia, es el vacío. No hay nada. No hay nada. Es la nada. Y es lo más contrario al amor, para mí. Es decir, no solo porque hay esa letra, sí que yo le estudio uno de los temas que a la mujer encuentre, es decir, no es nada. Es de eso la nada. O sea, que cuando hay la indiferencia, entonces, porque cuando odias, hay un sentimiento y hay un sentimiento corto, pero cuando hay la indiferencia, es que es una idea de decir, no quiere que le vaya mal a esa persona, ni que te da igual. Es como si estuvieras con esta silla. Entonces, encajar todo ese complejo mundo es muy difícil. Ponerle palabras o discernir lo que siente lleva mucho tiempo. Y por eso tenemos que, bueno, no tenemos, yo lo hago mejor. Pero creo que la misión de cada uno es preguntar, analizar, qué siente verdaderamente por algo, sobre todo, para no hacer daño. Para no hacer daño y para no hacerte daño. Y para no vivir en una mentira. Entonces, bueno, yo pienso lo mismo, que cuando se odia, al final de cabo, es un sentimiento. Un sentimiento que en el mundo de la vida sería con lo contrario. O sea, con lo otro. Pero no deja de ser un sentimiento. Entonces, en cierto modo, cuando eres una persona, estás un poco también pendiente de lo que hace esta persona. Y necesitas por lo contrario a esa persona que como un niño que es fatal. Entonces, eso es lo que pasa por el sentimiento que genera esta persona. En cambio, cuando una persona empieza a ser indiferente para ti, es lo que dices, es nada. O sea, te da igual lo que le partes, te da igual lo que hagas. Como si ya esta persona directamente hiciera. Es bastante triste. Es que es bastante triste que haremos de eso. Y por eso mismo, alarmático, supongo que esta situación se le ha dado a más de una persona. Por eso, se puede sentir lo que está hablando de una persona. Yo creo que hay cosas que nos suceden a todos. Que son experiencias que poco a poco vamos teniendo. Porque quien más y quien menos se ha enamorado. Y ha sido, se ha decepcionado. O ha puesto un desengaño. Se ha vuelto a enamorar. Ha aprendido del error o no ha aprendido. O se analiza a sí mismo. Y analiza dónde está su error. Dónde está el error de la pareja. Dónde está el error de la relación. Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas, este tipo de cuestiones, nos las hacemos todos. Las mismas. Exactamente. Son cuestiones esenciales de la relación que al final nos tocan mejor. Por eso, la policía es. Sí que estoy de acuerdo con lo que me parece fantástico, la reflexión, la emoción. Porque, a fin de cuentas, la policía es esto. Y yo siempre digo, yo lanzo mi peso en el aire y hay que recuperar. Supongo. O no. No lo sabes. Lo que para mí es. Yo lo explico pensando en algo. O teniendo un sentimiento en la posición. O sea, me puede notar que puede ser totalmente distinta. Y para que haya otra, otra, otra. No hay que ser una cosa. Por eso no sé, es una idea de interpretar y de explicar cuando le preguntan qué quiero decir. ¿Qué ha querido decir? Digo, no, no me interesa. Pero para mí es una cosa. Yo creo que la literatura se interesa a la estructura mental y experimental del lector. Cuando uno lee un poema cada cual lo va a atribuir a su experiencia. Pero a mí sí me gusta hablar de cómo se creó ese poema. Evidentemente, no voy a alejarlo. No voy a detallar, ¿no? Cada uno debe interpretar lo que surta y estará bien interpretado. Ahí está la magia de la literatura, que es una disciplina abierta en la que cabe todo el mundo. Pero si es cierto, también me gusta explicar, por ejemplo, cómo se creó ese poema. O por qué, en qué estaba pensando. O cómo surgió, cuándo, dónde. Y a quién se lo repito, la verdad que nunca lo digo. ¿Por qué? Porque bueno, tampoco suele ser una mezcla. Hay una mezcla de personas. A veces no es una persona. A veces no es una persona. A veces es una mezcla de personas a las que le veo características generales. Yo no sé siquiera me explico. Porque en cierto momento, de cierta manera, se le pone a leer cosas. Y se ha condicionado a la manera de ver. Es como cuando una persona que tiene de narrativa. Te hago una pregunta. ¿Qué prefieres primero? ¿Leer el libro? ¿Y ver la película? ¿Después? ¿O primero ves la película y después leer el libro? ¿O te es diferente? Se debe leer el libro. Pues algo así. Porque al leer la película, después, oye, pasa, por lo menos, lees el libro. Y te predispones. Le pones las caras y los sentimientos que ya has visto. Entonces, lo bonito es... Es exactamente la creativa. Para mí, no es un personaje. No es una función física incluso. Aunque esté de escrita en el libro. Pero es una imaginación a mi manera. Y una cosa de la boca, o los dos y los sentimientos. O sea, sin embargo, cuando yo te lo ponía en la película, pues ya está un poco más ordenado. Es una pequeña receta, ¿no? Bueno, y libres de poemas. Bueno, buenas tardes a todos. Y gracias por ser directora por haber venido. Antes de nada, ya que se trata del Día de la Supercitora, me gustaría felicitar a la ganadora y finalista de Tremes Maletas, que fue, no sé si fue hace dos días o así, que han sido creados mujeres. Y me parece un paso importante. De hecho, lo que también lo ha ganado una poesista, Luis Cruz, una poesista norteamericana. Y también el dolor de corta voluntaria. Muchas veces se preguntan, o por todo los hombres, se preguntan por qué la existencia de Día de la mujer, en concreto, de la mujer escritora. Y no del hombre. ¿Por qué no hay un día del hombre escritor? Y bueno, que se debe despertar, debe ser libertario. Pero, el hombre, en este caso, y solamente en el sentido de la literatura, ha tenido una libertad desde el principio que no creo que haya tenido al ser. Por ejemplo, en el sentido de la literatura, que no había tantos libros, había tantos libros, había tantos libros, que decidieron por si va a ser un niño masculino. Curiosamente, la tantísima, la tantísima, la tantísima, la tantísima, la tantísima, la tantísima, la tantísima también. Entonces, a menos de que le hagan cinco obras a Marito y a otros hombres que se han apropiado a los niños. Entonces, sí que es necesario, porque, no sé vosotras, pero, no sé si la hija, o los de él, 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 o los de él. Yo, casi igual, casi también. Es verdad que yo, estudiante, yo más de hombres. Por el tema de que estos siguen siendo otros favoritos, libros y tal. Pero también me gusta mucho la literatura de las mujeres. Porque, a veces no sabría decir... Bueno, guarda aquí, sin duda de llevarles, pero tengo varios... Me gusta mucho libros de este género. Pero, luego también... Me gusta mucho libros de... Por ejemplo... Me gusta mucho libros de este género. Y... Me da un poco de pena, porque realmente no necesitan mujeres. He escrito a la literatura de la literatura. Me gusta mucho libros de hombres. Pero realmente un poco... Sí, sí, sí. Me gusta mucho libros de este género. Me da un poco de pena, porque realmente no necesitan mujeres. He escrito a la literatura. Se apaga la crisis y... Entonces, por eso, un día de hoy, estoy leyendo más libros de hombres. Con un género completo. Con un género tan romántica. Con un género chiquilis. Y... Sí, sí, sí. Y... 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 Un instituto, pues parece que, que entiendo yo, por eso no me contaría, pero incluso hay un cierto, no muy corte, o de la familia que viene hacia otro, o de la familia que viene a la familia que viene del marco, o de la familia que viene. No sé si es que ahí es grande. ¿De qué hacemos para nada? Sí. Por lo que hacemos para nada. ¿Quieres especificar más nuestra letra? No sé si es que tengo que hacerlo en doble para ganar. Bueno, sí se puede. Sí, eso sí es. Pero no solo en la literatura, no solo en la literatura. No solo en la literatura, no solo en la literatura. No solo en la literatura tienes que demostrar el doble. Pero de verdad que nuestro trabajo es que ya no tengo. No, no. No, no. No estaría con el doble. Hay que tener un pequeño caro de la cartilla. Hay que tener una que indique y que hay que tener un mundo de distribuido. No sé ni la de la gente. Yo colegía, a hacerme guantes, que es un poemario. Pero entre medias, yo quise poner un pequeño cuento o un pequeño micro-relato. Y que es un poco más, para conocer un poco con la estructura, con cara de ideas. Y que al lector le quería dar con nuestro corporeza un poco. Aunque yo creo que la sociedad no necesita la narrativa. Porque la fotografía es desde un día y lo que pasa con un nacimiento o un día siguiente. No tiene que leerlo o no necesita leerse otra persona. No sé, me estaré leyendo desde aquí un poquito. Y me parece que es como toda una declaración de intenciones. Se titula La mujer que rompía ropa. Ella, a veces, rompía ropa. Al principio, vean cosas sin importancia que pasaban y se percibían. Ese recuerdo de venidor que nadie sabía que nadie había traído. O un marco callado de duradez que se estrellaba desde el molde de la mesa. Casi sin querer. La afición empezó casi de casualidad. Todas las mañanas, mientras Alicia subería el café a solitos pequeños de diez en la cocina, lo veía. Ese jarrón feo y descortillado. Nunca había tenido flores y llevaba eones en aquel rincón de la incidencia. Siempre tenía que agarrar el brazo mucho para levantarlo y pasar la valleta bajo él. Empezó a hacer su obsesión. Un día, mientras la pasaba por el décima vez, se le ocurrió una mujer que le consiguió la entraña. Lo iba a romper. Como un autómata, sin despañar y con un ritmo de concentración, lo cogió, lo envolvió en un paño y lo metió dentro de una de esas bolsas de papelera que tanto detestaba. Levantó el brazo derecho, ese que siempre tenía que tirar hasta la luzación, como un instantáculo de guerra. Cerró los ojos con fuerza y lo dejó caer. ¿Cómo describir el sentimiento liberador que produjo en su pequeño mundo? Un cochileo del estómago. Un latido escaporado del corazón. Y, sobre todo, la certeza, la certeza de liberarse de un pequeño mundo de los equipajes tan pesados. A partir de entonces, ya no tenía el momento de quedarse sola en casa para romper objetos. Y con cada uno que rompía, se volvía más ligera y, a la vez, más fuerte. Ponía la música alta y rompía plazos, peniteros olvidados. Destrojaba camisetas, regalas del fondo de un cajón desde hacía diez años. Esperaba inútilmente que su cuerpo fuera el mismo que antes de que la maternidad y la vida dejara huella en él. Nadie en su familia se dio cuenta del gran acontecimiento que se estaba orando entre esas paredes. Estaban muy ocupados pensando en política, robazos, televisión. ¿Cómo? ¿Cómo no podían darse cuenta de mi nadie? ¿Estaban ciegos? Fue una noche de insomnio que se dio cuenta de que estaba rompiendo todas sus cosas y a nadie le importaba sus cosas. Durante varios días, deambuló triste por la casa, volviendo al bucle sin fin de coladas, fregadas y barrigas. Estaba tan desanimada que ni siquiera no había nada. Achacaron su desazón a cierta semana del mes en que las mujeres se ponen taciturnas e incomprensibles. La casa se volvió a relegar de pertenencias inútiles y el consiguiente trabajo. Cada vez que entraba, le faltaba el aliento que ahogaba al ver las saturaciones. Cierta mañana, mientras los hijos estaban en clase y el marido trabajando, escuchó un escudo de cristales brotos que le formó como música celestial. Se asomó para ver de dónde venía el imprépito y observó como una señora mayor echaba con furia botellas en el contenedor verde de reciclaje de vidrios. Su sonrisa y su brillo en las sufridas la adelantaron. A Lidia no estaba sola en su papá en el cultivo. En ese momento el pacto se giró y agarrando la fregona por la parte del muro, empezó a romper todas las cosas que veía. Espejos, televisión, muebles, juguetes, lanzó libros y pateó mesas. Y cuando hubo otro todo, se sentó en medio del caos como la única superviviente en una batalla. Se sentía libre y salvaje. Recuperó el aliento y se llevó la única pertenencia que le daba sabía la pena. Ella misma ya podía comentar su viaje. ALIDIA.,playando ambilarbeit. Es una liberación, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Yo me lo veo. Sí. Yo me estaba preguntando la idea de encargarlo, que ya lo que tenemos nosotros, pero no hay gente que se caminar, que el problema no sirve. Estamos cuidando, cuidando, y cuidando, a gente, 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 porque para un tropeo, en un tropeo, cualquier estudiación, sobra un montón de clientes. Entonces, que no la doce, no la doce, y bueno, si, bueno, usted, 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 Bueno, pues, si el tipo quiere visto que es un control, no, 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 no. Yo soy la directora Bárquez y he escrito el libro de Memoria de un Desastre, que básicamente trata sobre la adolescencia de una chica que va a ver, se va a ver durante cuatro años cómo va a evolucionar como persona, su círculo de amigos y todo. Pero ahora, respecto al día de la mujer escritora, antes de nada, felicitar a todas las mujeres que escribimos, sensibilidad de vosotros. No, 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 no. En el resto de asignaturas de trabajo, está en el resto de hombres, de Cervantes, López de Vega, de esas. Obviamente, es muy difícil, obviamente, es importante estudiarlo. Pero también nos dejamos atrás una gran idea de ustedes, por ejemplo, si nos vamos a la literatura del siglo XX, en la afirmación del XXVII, casi nunca ni en el instituto ni en ningún otro se habla de la afirmación grego. Bueno, si ahora se ha pensado, ¿no? Sí, pero está muy apretado, ¿no? Sí, pero ahora ya se ha pensado la conciencia, vamos, de lo que es... Pero si todavía hay un poco la afirmación del XVII, pues... No, parece que... La opción es que los libros no la existen, entonces estaría del profesor o del maestro a hablar tú, de manera excepcional, de las mujeres que quieran hablar. Ya sean científicas, ya sean escritoras, lo que quieran que sean, pero siempre es que está dando un cambio en la educación. A mí tampoco me acabaron en una... A mí tampoco, en el dolor superior, yo creo que lo mencionaron en la carrera, ¿verdad? O cuando se hiciera ese grupo. Yo en Barcelona no tenía ni idea de su existencia. Entonces, después de que está muy bien, está la está diciendo... Digamos, este cambio de cara está hablando de las mujeres y todas y demás. Y sobre lo que a mí se estaba comentando de... Esas mujeres, a lo mejor, tengan que... O a lo mejor no, ¿qué caso? Se tenían que... Se tenían que, digamos, con un pseudónimo y tal. Incluso también había mujeres que publicaban, pero tenían que ser bajo el permiso de su marido. Sí, sí. O sea, entonces es una suerte realmente que a día de hoy ya haya evolucionado en este aspecto y que podamos publicar. Pero aún así también lo que ha comentado hace cerca del tema de los géneros que existen literarios. Como que hay... Algunos géneros como que una cosa que escriba a esto, sirvió un poco. O sea, como va a ser el tema de los géneros más de acción, sustento y todo eso. Porque siempre las mujeres como que se le han dado más el papel que lo hizo en el literario de romances, una razón que se espera, un labio de la especia, porque a veces es poeta, poeta, como que pieza, algo más... Pero es una cosa como casi de la memoria por encima, o de... Yo creo que hay gente para todo, y hay gente que tiene que guardar nosotras y hay gente que seguirá pensando, pues, que la mujer es en su casa y... Yo no quiero hablar de la bipolaridad hombres y mujeres. Eso no me gusta. No me gusta, porque yo conozco a hombres que hacen cosas de mujeres que no me entendían, y al revés, y es que, no sé, caer en esa guerra, yo no voy a hablar, vamos, que tenemos que ser bien y caer en eso, por supuesto. ¿Cómo va a ser una mujer que todo si no tenía riesgo de voto hasta hace poco? Solo votando a los hombres. Es que si partimos desde el dato histórico, pero si hasta ahora, ¿no? A veces es verdad que cuando trabajan en matrimonio, a todos los hombres, y uno de los dos tiene que sacrificarse para cuidar a los niños casi siempre, es la mujer. Entonces, entiendo que la cultura no va a ser de otra forma. Es decir, está instaurada en la sociedad, pero... Porque a nivel histórico, es que ahora, lo que hemos construido cosas hace muy poco tiempo. Entonces, pues poquito a poco, pues ya está. Pero la cuestión... No es que no se trata de guerra, precisamente, sino de un grupo de separado, de temas de naturaleza, de cosas específicas. Esto es también como que es... Pero se trata de... No, no se trata de un lugar, de un lugar... No, no se trata de un lugar... Exactamente... No, porque con esta guerra, de esto, lo que hace es separado. Es como un gol de los equipos del fútbol, o es como con la política, o es... Al final, vamos todos a luchar con el presente. En lugar de entenderlo, en lugar de comentar la empatía y complementarnos, lo que vamos a hacer a... Yo mejor que tú. No, yo mejor que tú. No, no... Así no va a venir. Bueno, realmente, este es el día principal por el tema de esta igualdad, para que haya esta igualdad tanto en hombres escritores como en mujeres escritores, o sea, a menos en mi perspectiva. Y por eso, si hay la reivindicación, si hay una cuenta de cómo escogiar los que ha venido atrás, y que habría la idea de la gente que no ha sido aquí antes, pero que aún existen así de hipóficia. Entonces, es importante celebrar este día y tener en cuenta todo esto, la hipólogia, el hipólogo. Porque es lo que te he visto en un toque y al cabo, si no vio su historia, está conmigo a lo que crees, ¿no? Cuenta quién es, y puede ser que estoy atando, pero no he recibido tan madrugues. Bueno, y claro, tú mismo. Y lo que va a dar a tener... ¿Cómo funciona la idea? Ah, pues realmente lo escribía a la hora de visitar entonces, he pagado justamente esto, a época de los meses de que estén atando aquí. Entonces, la misma función es que surgiera, no sé cuándo es el cambio, no sé cuándo es el cambio. No sé por qué algo que yo iba pensando de hace tiempo, porque me pasa la tal cosa y se agudía, no sé qué. Por lo cual, bueno, es un poco de golpe, se me ocurrió la idea y un día decidí probar suerte y empezó a decidir. Y entonces, te voy a decidir, decidir, decidir y... Bueno, ¿cómo se titula? ¿Qué me voy a decir de parte? Entonces, como la patatía, que yo todavía no me he podido comprar, pero yo todavía no siento capacitada. ¿Tienes un trabajo anterior a la historia? O sea, que es decir, yo tengo a mí un sito de novela, que siempre me dicen que una novela es también un trabajo previo, que una novela es la misma estructura, tú tú sigues en este modo de homenaje o dejas subir a su persona y la historia. Yo lo que siempre tengo que explicar es el principio y el final. Y lo que va a suceder en el medio va subiendo a la hora de la persona que, pues, sobre todo los propagandistas que yo tengo ya en mi cabeza. La antigua, mi propagandista va a ser tal, que va a ser de tal manera, le va a pasar esto y lo otro. Pero ya lo como, a otras personas que más se de un lado, a lo mejor digo, y lo vamos a decir, una vez era esto, y lo vamos a dar otra cosa, y lo vamos a poner a su vida en los papitos, lo vamos a hacer. ¿Y te ha surgido el sentido que a veces, a veces, de la historia, te ha surgido, te ha salido un personaje que me dio una novela que no tenía un periodista? Sí, muchas veces. De hecho, en este libro hay un personaje que yo no tenía pensado y me inspiró como una persona que yo conocía, que vive en el instituto y tal, y que, pues, yo creo que si la meto, un libro, que es bastante interesante, claro, pero no lo recordar es más fácil, cuando escribes un libro y los personajes se parecen mucho a las personas que conoces de la realidad, a si hubieses que inventar un libro entero de fantasía, digamos, y construir los personajes. Hay que tener un libro que es necesario tener un asistente de personajes, porque lo están inventando todo, yo creo que hay que decir, que hay que decir, que hay que decir, que hay que decir, que hay que decirlo, que hay que decir, que hay que decir, yo creo que hay que decirlo, que hay que decirlo, Y he decidido leer el rocillo del prórrogo, que habla un poco porque es algo de fe, que es un poco de la idea general. ¿Sabes qué es la física de trates de los padres? Trates como, si tus amigos te tiran por un beneficio y tú también lo harías, si nunca te lo han visto, no son tus padres. Pero otra de las más famosas es que estás en los mejores años de tu vida. Si te comentan eso, amigo mío, te encuentras en la adolescencia. Para muchos es cierto, y han resultado en sus mejores años, pero para otros han sido los peores. No hablo de problemas con más de amores, todos hemos tenido de esto. Hablo de problemas como depresión, bullying, corazón o descoprazón o alimenticios. Esos son muy serios, pero no sé si para tratar esto. Vemos a nuestros padres como enemigos al mismo tiempo que como nuestros mayores protectores, nuestros ángeles de la guarda. Nos quejamos de sus exigencias, de sus límites y de sus normas. Pero luego, ahora la verdad, no más por vivir detrás de ellos, ya que necesitamos algo. Ya sea un abrazo de consuelo o dinero para ir a cientos de caminos. En adolescencia, no podemos esperar a ser mayores. Queremos dejar atrás de esa etapa para tener a los deseados de 18 años. Ir del instituto de casa, salir de la psicología, de forma legal, etc. Porque claro, por la inconsciencia de las personas mayores, comencemos cosas ilegales, por lugar de las cuales nos debemos conseguir servir a sus peores que nos pide la policía con nuestros padres. Cosas ilegales como el tránsito que no quiere ser metido a un museo de alcohol, fumar, tomar drogas, que no logramos como los pobres. Aquí, mi amigo que yo, constituimos la excepción. Vivimos desde las aventuras, porque nos tomamos a pie de la letra y sobre nuestros mejores años. Y los queremos aprovechar sin considerar los límites. Queremos crecer, por el mismo tiempo, disfrutar de esta etapa. Estas aventuras van a acompañar de sus amigos. Quieren poder buscar una muy mala influencia o crear una buena actitud de las amadas. Y, por supuesto, serán más. Saludos. Gracias, ministra. A mí me gustaría pedir que alguien tiene algo que pensar, algo que, bueno, algo que arribar, algo que nos hace. ¿A mí me gustaría ir a la excepción, ¿es un momento? ¿Cuál? ¿O voy a hablar de ello? En el momento. Gracias. 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 pero es más sobre todo para un grupo más joven, más de 16 años, 20 años, por ahí andaría menos la edad entonces son cosas que yo creo que una persona, sobre todo una persona que a lo mejor lo esté pasando mal necesita escucharlo, necesita leerlo y saber también que al fin y al cabo no está solo que mucha gente también ha pasado por ahí y se puede salir adelante entonces son cosas que yo creo que es importante hablar de él, aunque no sé, es importante hablar de ellos y que sirva la ayuda, sobre todo ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna curiosidad? pero no es adolescente, bien acotado, información científica, etc. Me gustaría que en este colóquio quedara clara la idea de que el libro es un libro de adolescente, pero no es un libro para adolescente. Es un libro que puede leer cualquier persona. Y de hecho es bueno que los padres con hijos en esa edad que lo he visto. Bueno, después me lo he visto. Claro, porque el tratamiento para cualquier dato, yo no se lo recomendaría en todo junio de 13 años, en todo junio, porque hay temas que no lo observen, porque hay que tenerlo así, pero sí, en un libro que lo he visto, puede leer cualquier persona, ya tenga 20 años, 30, 40, y lo que ha dicho sobre los padres, incluso también profesores, lo que ha dicho es que no hablo de limitarse un concreto, pero hay veces que parte de que los padres han nacido desde una vez y yo en esa edad, de esa edad de 16 años y tal, y a un ojo, problemas como, como estaba mencionando, como un desamor, como un jugo de estudiador, como un día de 16 años, ¿no? Hay un poco más posibilidad de que te acabes pasando como un test de novio y que te acabes de estar en el instituto. Pero esa persona lo va a vivir con intensidad, a lo mejor siempre creando la verdadera edad en sí, de chavales que le conocí en tonterías, pero en este momento es tu realidad, es lo que está viviendo en este momento, entonces no puedes pretender que tu hijo diga, es verdad, hay una manera grave como la masculina, la hipoteca, y nosotros vamos a ir a la mujer, o sea, deberían formarse un poco más, para recordar el que no se trata de la gente. Por eso, porque cuando... Yo siempre estoy rompiendo lanza en favor de este joven, porque me parece que estaré en unos tiempos muy duros, y que me deben física, de todo, me da un proyecto, como vos me caes, pero siempre pasa que este es nuestro día. Y yo pienso que, es que es verdad que los escritores, tenemos momentos de nuestro niñez, nuestro adolescencio, muy difíciles, y se fijan en los grandes escritores y escritores, tienen esa parte, que se acuerdan de... de detalles, casi, casi, con estas cosas, casi, con estas cosas, y uno, porque luego, se van reformando, por el tiempo. Pero tienen siempre... se reporta en sus infancias. Y es que no vamos a decir que se nos olvide, porque se nos olvide que hemos tenido esa edad, que ellos no han salido. Y como ellos no lo han presionado bien, no pueden presionar la adolescencia. Se ha quedado con la presencia de... Exactamente. Si ellos mismos no pueden presionar a ese niño, no pueden presionar a otros. Es un momento que tengo mucha importancia. Y la verdad es que esa persona, en ese momento, lo está pasando muy mal, como si es un adulte, le falta de roba, de hipoteca. Yo creo que parece que... Ya no hay barangón, pero... Si. 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 La adolescencia de ego, de egoísmo, de cosa que no es propio de un adulto que comporta así. Y hay más de lo que pensamos. Entonces, si tú no has lanzado la madura emocional, tú no le puedes dar a tu hijo gesto emocional. Si tú no has madurado cuando has sido padre, ese es el problema que tienen hoy en día muchos de los alumnos. Tus padres no tienen madurez emocional. Entonces, ya todos bien están, creo yo. Yo creo que parece que ha salido en el tema de la empatía. Como lo que ha dicho, me parece que no le da importancia lo que está pasando al público. Y vamos, pues, lo he dicho. Yo tengo 20 años y lo que más que yo tomo con 17 años. Lo que más que yo digo, mira, me gusta ese tipo, pero no me va a pasar. Todo está así. Yo eso lo veo a día de hoy y digo, pues mira, que ahora me da igual. Pero en este momento, yo creo que ha pasado de mi hijo y demás. Sí, es que hoy en día no hay tanta empatía como en general. No de padres de hijos, entre compañeros. Es que es algo que intentamos impulsar, pero como no se evalúa, pues parece que lo único que importa es aquello que tiene una nota. Tengo aquello que tiene dinero. Yo creo que a la hora de la adolescencia, yo lo estoy diciendo. Yo sé que el profesor tiene parte de su trabajo de enseñar a su sinatura, pero es como... Tenemos más sinatura, tenemos una pila, tenemos muchas cosas. No hay gente que trabaja, que necesitas con los familiares. No me facilite tanto de mandar 200 páginas a leer en un día. No me va. Entonces, esta parte a mí me he empatía de todo. En general, incluso entre la gente que tengo, es que también hay poca empatía. Sí. Yo creo que a medida que se han ido pasando los años, los compañeros antes nos dejaban más apuntes. O sea, te digo que no ha dejado apuntes a nadie. No, pero normalmente se creaban con una familia, sobre todo en letras, porque eran muy pocas. Y se creaban con una familia. Oye, yo también acuerdo de mí, no te preocupes, yo te puedo apuntar. Y yo tengo alumnas que ya han pasado a la universidad y me cortaban todo lo contrario. Que si pueden no decirle la fecha de entrega de un trabajo, se lo callan. O si no, pero eso sucede, es cierto que también. Tienen un grupo de WhatsApp, tienen un grupo de WhatsApp. Pueden hablar de suminotas. Pero a lo mejor a un chaval que ha faltado, no toca hacer el video que han mandado de la página de la página de la página de la página. ¿Para qué? Para que luego yo les pregunte y les congelo. Les congelo. Pues es lo que yo intento explicar un poco. Esa competitividad, esa competitividad. ¿Qué trabaja? Al final, tené todo su negativo. ¿Está bien? Sí, la cuestión es fundamental, pues la convivencia, la terapia, ya sea entre la mujer y mujeres, entre padres e hijos, entre compañeros, pero bueno, ¿qué no estamos aquí para hacernos las comienzas? Pienso yo, pero cada día que estamos, pues no, lo que tenemos que ser felices. Ya está, pero ya no nos podemos. Es verdad, así que es que es algo lo más posible y ya está. Bueno, pues no sé si tiene alguien más que venir, pues... Yo lo tengo... Buenas noches. Muy buenas. No, es una pregunta, sí, más que son comentarios. Desde hace unos cinco años, cuando leo poesía, puedo hacer un ejercicio que lo llamo en el núcleo del poema. Es arbitrario, totalmente. Pero me ha ayudado a hacer una lista para mí, donde puedo identificar que hay poesía y donde no. Cuando leo poesía, cuando leo poesía, cuando leo poesía, cuando leo poesía, que no sé de qué es el interior de la libro, supongo que se traba una cosa corriente, porque no digo nada, puedo recayarlo. Entonces, al final, hay un verso, la familia, si lo recuerdo mal, que es el segundo nivel que se muerda cada vez que se muerda. Y es una imagen muy poderosa y que trae muchas cosas, que no solamente del amor de pareja, sino de muchas otras cosas que suceden ahora en la separación de los padres, que no pueden quedar los hijos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y lo que ha marcado, creo que una o una editora que es leída y que no es respetada por otro, es notar, yo creo que el propósito de la literatura no está de un mensaje, el propósito de la literatura está en la narrativa, narrada en un tono. Si te dejo un mensaje, lo que se llevó, se me hace. Y creo que este dilema que hay ahora, que al final nos entendemos entre los hombres y las mujeres, es porque no nos conocemos. Hace tres días, un titulado de la literatura, el país de Yolanda Juan, que además de en clase, ganó el precio, no cansear la obra de poesía, que se entreguen en Granada, Yolanda se lo merece, y está haciendo un poemario que se llama El Nuestro Pení, los que vivían los noventas. Y en ese poemario ya se dedica a enseñarnos a la poesía, lo que es la mujer. ¿Qué siente? El proceso de ser mujer, el proceso de desarrollo, el proceso de la primera venta, el proceso de ser madre, de cómo se convierte, y eso, sin duda, hace a uno ser más sensible. Pero nunca llega a dejar de estar allá. Lo mismo pasa aquí, hay temas que nos pueden tocar, que es la pintura. Creo que se las vuelven muchas veces, las mujeres, cuando no quieren tocar temas, toquen un día. Porque los temas, el texto, las drogas, los problemas, siempre van a ser temas que los toquemos, que los toque una mujer, cada vez lo deseamos. Hay dos escritoras, hay dos escritoras españolas que lo ven, que se las estoy leyendo. Lola Becario, que en realidad se ha editado en la grama, y, miren lo que, que no creo que sea muy buena, pero quizá no voy a decir particular, toque el tema de la sexualidad de una manera ruda, y tuvo su boom. Y eso, o sea, tocar los temas más sensibles, pero sin expresar los visibles, un mensaje de la mujer, como lo está haciendo, como lo está haciendo Mancán, de momento una novela, la vegetariana, que era el mangúter, y lo que el tema es, de cómo la mujer, en países como Corea del Sur, sube una inferioridad. Que no es la misma manera que el algodón, y de Latinoamérica, pero lo hace, sin que parezca un tratado feminista. Y eso llega más. Claro, sobre todo la cosa que dicen de ese apartado, apartada, literatura feminista. A mí eso, no es que me cauce el resultado, pero no me... La literatura es universal. Es igual como cuando me preguntan qué es lo que prefiero que el término poeta o poetista. Yo siempre voy a decir poeta, porque la profesora tiene un nombre si tú prefieres poetista o poeta o poeta, no, 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 no. A mí poeta, aparte, me parece una palabra de sincera, porque no sé, musicalidad, no es... Entonces, con esas distintivas literaturas feministas, yo creo que se separan de... Es literatura, sí. Ni siquiera, no es literatura femenina, literatura masculina, mientras se trata de unir y no de separar, pero no es no es esas cosas más. Entonces, si se hace esta distinción, ahora hay mucho subjúrculo, mucho colectivo, que hay que parar todos los colectivos, tratar los colectivos, a la vez que un colectivo ya está separándonos, ya está diciendo que yo soy distinto. Es como un mensaje incongruente. A la vez que está diciendo, la sociedad me afecta, está diciendo, es que eres felictino. Entonces, es como, ¿en qué queda uno? ¿Eres distinto? ¿Quieres afecto? Entonces, es un mensaje incongruente. Y sí que va a ser muy interesante que lo hicimos en ese aspecto. Y decir también que a una carroña me voy a leer en uno de mis poemas favoritos, de las hojas del mar, que aún más es un libro maravilloso. Y es que sí, y estoy escribiendo de eso, una carroña, como la mujer no pesada, no hace para que quiera estar arriba, y va con la chica, y le va diciendo que va a estar un día así, y no un día, y es el maravilloso que puede leer como si se dice lo que tiene. ¿Alguien más pregunta? O sea, ya no sé qué da hojas, así que, bueno, vamos por... Solo quiero preguntar, que me pregunto siempre, que también se presenta un libro, ¿qué ha supuesto para vosotras? Brevemente, la biblioteca en vuestro mundo literario, en vuestra actitud, creativa, ante vuestra vida también. Pues, para mí, por lo menos, yo es que sigo, que no se sabe mucho, por Dios, porque yo me nutro de la biblioteca, aparte que la haya usado siempre, para desconexarme, todos los aspectos, tanto para estudiar, tanto para... Para mí es como decir, esto es un filón, o sea, esto tengo, tener todo esto el libro, al alcance, de la mano, de manera libre y gratuita, esto para mí es maravilloso, entonces, yo estoy consumida del libro, como a ver, también compro mucho, pero, eso de llegar tú y decir, introducirte en estos castillos, y hoy, no sé, todo es el ambiente, el dolor, el silencio, el voy a hacer esto, el silencio, eso a mí como un diólogo, el bioteca, estoy feliz, me he pasado en la jugada, y no, y no veo el momento de... de... en mi caso, yo, por ejemplo, la experiencia que tenía en la niñez, no tiene nada que ver con la que tuve después, y con la que tengo ahora, porque yo no soy de Málaga en el caso, porque no puedo ir a Málaga, entonces, claro, antes no hay internet, como pueden estar en el otro de estas salas, tú no. no, 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 entonces, si la diferencia que me, cuando yo iba a la diferencia de mi pueblo, hace trabajo a buscar a la enciliopedia, es, a buscar a la enciliopedia, mira, me dio mucho miedo a vivir el departamento, porque era un hombre, o sea, aquí no estaba oscuro, ahí había, en cada mesa, una monquilla, y, y, claro, yo soy un pueblo interior, que el invierno ha cerrado bastante, el invierno, pero es la tarde, o sea, al menos a las 6 de la tarde, y ese hombre, que cuando me estaba fumando de mí, porque a veces fumaba, claro, me ha quedado de la fiente, aquella con un pa, pero, no había nadie, era todo silencio, ese hombre, desde luego, guardaba silencio, le había llegado como nadie, porque le teníamos miedo, yo recuerdo que mi tía, me dio un libro, para que me devolviera, porque, lo devolvía con retraso, y no se atrevía, a hacer, entonces, cuando me estaba a seguir, y se lo dejé, a ir corriendo, entonces, en ese momento, en la dirección me daba miedo, yo iba allí, y la gente me miraba, por encima del montador, hasta el 16, y con esa bronca, y yo cogía el libro, y yo cogía el libro, y me fue de eso, cuando vine a Málaga, a estudiar, recuerdo que cuando entré, en la biblioteca, de la filosofía hispánica, y cuando entré, en la biblioteca, pues, hombre, es alegría, era que alguna cosa, no sé, a mí me era loco, pero, me pasa la biblioteca, y en la librería, pero está en la librería, bastante famosa, como la de, la librería, ¿le lo importo? Sí, lo importo, sí. Esa librería es preciosa, pero es que, es que aquí es una biblioteca, tiene una estructura, entonces, es como que el corazón, se te, no sabe a dónde acudir, porque te gustaría, coger todo el libro, yo creo que es una cosa, y, después, es cierto que yo te accedí a un solo biblioteca, por las oposiciones, porque, porque gracias, he pasado, algunas horas, estudiando el libro, para las oposiciones, otra, otro año en mi caso, cambiando, en el siguiente, en el mismo, entonces, y ahora, por ejemplo, la biblioteca, la veo de otra manera, estás más lanzada, al usuario, puede asilar películas, puede, los bibliotecales, que hay una, no sé, claro, es diferente, es todo más colorido, es un espacio estable, tiene conexión a internet, es que, hay conferencias, quiero decir, está dotado, de una guisa, que, por supuesto, cuando yo, era joven, no era así, bueno, no puedo decir nada más, pero, cuando era como ella, no era así, yo recuerdo, ya la biblioteca, la consulta, porque yo tenía dinero, para hacer una fotocopia, y copiar el amor, ¿sabes lo que era algo, no? Pues, copiar lo más, porque, es que no tenemos un lugar, entonces, imagínate, con la biblioteca, estábamos como, en grupo, viendo, es un espacio de trabajo, para mí, es un espacio de trabajo, pero ahora ya, como adulta, veo la evolución, para ir a ser, y me gustaría, porque, o sea, viviendo la biblioteca, salí, como están, ah, bueno, hay un montón de juegos, de libros, súper divertidos, pero, más de noviembre, son cabarelas, entonces, no sé, me gustaría volverse niña, para vivir esto, pero, bueno, ya vuelve de otra vida, en mi caso, yo tenía que hablar, que se centra más, ya, en el campo de estudio, sobre todo, lo he visto, la facultad, cuando tengo que tomar, o sea, a punto, a lo mejor, hay que pasar a la punta limpia, y es como, bueno, ¿dónde voy ahora? No voy a mentir, la verdad es que tengo tiempo de ir a la facultad, pues entrar a la cafetería, obviamente, es más poco, pero, si, cuando tengo que pasar a punte, o estudiar un poco, o subrayar, o hacer algún libro, pues, obviamente, el biblioteca, es verdad que el biblioteca, yo ahora la facultad, está bastante bien, lo que tú dices, el biblioteca, esa linda, que es como, justo, una zona que va mucho más, para trabajar aquí, en grupo, con esa plana, otra que es más de estudios, en el estado, bastante bien, el que yo le proteca, es verdad que le disfruto bastante, también es solamente la de la facultad, incluso la que, la de mi pueblo, que es con Tirola, también muchas veces, estoy por ahí, cuando me pasa en la biblioteca, donde, por ahí no están bebiendo, lo que sea, y es un servicio que está muy evidente, yo creo que se me debería dar, es mucho más justo, como que está, ese préstamo de libros, que, pues, para prestar lo que proleta, mejor tiene dificultades económicas, y tal, y desgusta de la lectura, y, ¿qué es que? Es el servicio que te está dando, al final de préstamo, o sea, para mí yo lo llevo, lo llevo bastante, un amistad, sí, el servicio de la vida, bueno, pues, Petra, libertad y Laura, muchísimas gracias, por eso, muchas gracias, Javier, muchas gracias a ti, y por eso, espero que sigan viniendo, nuestra biblioteca, que es la nuestra, y el de acá, porque el fondo es gratis, pero la pagamos todos, a través de nuestros impuestos, ¿no? parece que tendremos hasta el, un uso, y a mucho, y a mucho, pero no hay tocha, ya los bibliotecarios, somos, bibliotecarios, somos profesionales, que estamos, al servicio público, no, para sólo decir silencio, sino, de ver la, la vida, y la actividad, y la cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, a todos ustedes, también. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.